Hay problemas con el número 6, arranca los competidores, la partida es un poco mala para el número 7, el ejemplar Eagle tiene problemas y se queda junto al 12, el ejemplar Roll Locky Speedy en los últimos lugares, salta el 9, el ejemplar Seed Lord a tomar el primer lugar, ataca por la parte externa, el ejemplar Left Foot Up se acomoda en el segundo, en el tercero Ready to Go, en el cuarto por dentro del tordillo Rusty Canyon, luego intenta mejorar por el centro, el número 5, Post Throw, el favorito, luego se viene quedando por el centro, el ejemplar Left Foot Up, más atrás intenta mejorar el número 8, Showson Beasle, junto a él está el ejemplar Buen Amigo, más atrás se queda el Sacred Amiral, dejando en los últimos lugares a Eagle y el 2, el ejemplar Locky Speedy en el último lugar, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Seed Lord con Julian Cotton, está en punta, ventaja de un cuerpo sobre Rusty Canyon que está en el segundo lugar, en el tercero Left Foot Up, en el cuarto el favorito, Post Throw, en el quinto intenta meterse en la pelea por la parte externa, el ejemplar Ready to Go, luego intenta mejorar por el centro, el 8, Showson Beasle, luego se viene quedando el tordillo, Buen Amigo, más atrás aparece el otro tordillo, el ejemplar Great Amiral, dejando en el penúltimo a Eagle, mientras que Rob Locky Speedy está en el último lugar, 48-1, el parcial para la media milla, Seed Lord está en punta, Rusty Canyon sigue persiguiendo por la parte externa, en el tercero intenta meterse en Push Throw, por la parte externa está el ejemplar Ulla Full Up desde el fondo, mejora bastante por fuera, Ready to Go, hace lo propio desde la octava colocación al número 2, Rob Locky Speedy, pero está un poco lejos, dominando Seed Lord, la competencia trata de buscar un pase a Push Throw por la parte interna, pero no lo encuentra, domina Seed Lord, la prueba, insiste para el segundo, el ejemplar número 5, que no encuentra el pase, Push Throw, dominando el ejemplar número 9, el ejemplar Seed Lord, insiste, ahora sigue el ejemplar Push Throw por fuera, Push Throw contra el 9, el ejemplar Seed Lord que se defiende, Push Throw, está en medio cuerpo, Push Throw, inmenso, lo va a liquidar, ganó Push Throw, segundo para Seed Lord, tercero Rosty Canyon, cuarto para Buen Amigo.